Más emocionante es que por fin conozcan el álbum, la verdad es que son muchos meses de trabajo para sacarlo adelante y ya estábamos locos porque conocieran la música, además que esto se mueve muy rápido y ya tenemos más música que ya queremos que conozcan también, entonces había que empezar a depurar. Nos tienen muy felices el amor en los tiempos del perrejo, queremos que todo el mundo se siente identificado con estas 15 canciones y con tan bonita, lo que dijiste, es un sencillo perfecto para iniciar el álbum, para que la gente se conecte, un sencillo cargado de buena energía, con un mensaje bonito, una letra bonita y una canción para bailar, para el verano definitivamente. No es porque sea mi álbum o nuestro álbum, sino que los comentarios han sido muy importantes, las canciones han estado entrando a todos los playlists de las plataformas más importantes del mundo, hemos tenido lanzamiento con pantallas en Nueva York, Los Ángeles, en Miami, hemos estado, nos han mencionado desde países de Japón, de Europa, comentarios en el video, entonces todo ese feedback es lo que realmente uno espera cuando le ha metido tanto corazón y cuando se ha esmerado tanto en sacar un producto de la calidad que es el amor en los tiempos del perrejo. Todos en nuestro trabajo tenemos gente que no le gusta lo que hacemos, pero si no existen ese tipo de gente es porque no hacemos las cosas lo suficientemente bien, cuando haces algo así suavecito para que a todo el mundo le guste, no se destaca, es como que entra en un paquete seguro y no se destaca, cuando haces algo arriesgado y tienes créditos por esos grandes, obviamente por abajo también habrá un montón de gente que no le gusta, eso hace parte de la vida. Tan bonita como tú, tan bonita y sola, tú estás como pa' meter, pa' meterte el cora, esto es como un dejaú, yo te he visto por laú, caminando sola, no me explico cómo, tan bonita como tú. Todo el tiempo estamos haciendo música, estamos pensando en un próximo álbum más adelante, o sea, no sé cuándo, el próximo año, no sé, pero pues ya estamos haciendo canciones para eso y estamos organizando una gira, ya a ver apenas nos den luz verde en algunos países después de avanzar la vacunación y ya alistando maletas y organizando todo para ver si podemos visitarlos muy pronto, sabemos que por lo pronto en el segundo semestre de este año estaremos en Estados Unidos y en México. Son 15 tracks que tiene el disco, donde creo que casi en todos los 15 estuvimos los cuatro metiendo mano, pero sí te podría decir, por ejemplo, que el amor en los tiempos del perreo, la canción, sí ha sido una muy fuerte entre los cuatro por el significado, porque es una canción que está como en el tiempo medio del romanticismo y del perreo, o sea, esa canción resume muy bien la esencia del disco, tan bonita también tendría que nombrarla por el mensaje que está llevando en este momento y tal vez no se quitó porque es una canción muy, muy diferente a lo que Piso 21 estaba mostrando y que nos quedó muy buena. Sin ánimo de ser como, como arrogante, lo digo con mucha humildad, siento que nosotros hemos aportado a la música, por lo menos a la música urbana, esa parte del romanticismo, esas letras, lo que hoy en día llaman mucho el pop urbano. Nosotros hemos sido casi de las primeras agrupaciones que se ha tomado como en serio este género, hicimos correr el riesgo un remix con Maluma cuando juntos estábamos casi que empezando las carreras y donde en ese momento no se veía tanto ese tipo de colaboraciones, donde o se era muy pop, balada pop, o se era muy urbano, pero no había mucho junte de eso. Entonces creo que nosotros le hemos dado al género ese, como ese refresco, esa posibilidad de bailar y dedicar música al mismo tiempo, vuelvo y lo digo con toda la humildad, no estoy diciendo que seamos los fundadores y precursores de eso, pero sí hemos puesto nuestro granito de arena.